¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sin más, señores, bienvenidos a... A ver, ¿se ve? Sí, ¿no? Voy a reiniciar la partida, estaba jugando el tutorial Y viendo dónde colocar la cámara Al final me he puesto aquí abajo ¡Hola! Me he puesto aquí abajo porque en la UI del juego No hay muy bien dónde colocar las cosas A ver, os explico El juego está bastante guapo, por lo que estuve viendo Puedes realizar acciones Con los dados que salen en la batalla Vamos a ponerlo en fácil Vamos a empezar una partida en fácil, ¿vale? Por cierto, eso no lo entiendo Dice En fácil, escoge una bendición Este número 6, 5, 6 y 6 No sé qué significa Dice, esto creo que sube de nivel Aquí hay un 9, que no sé qué significa tampoco Esto tampoco sé qué es Es que no entiendo nada Porque el juego no explica casi nada, ¿vale? Voy a darle esto, level up Level up the top button heroes by one Vale, me ha sido de nivel creo que al soldado y al monje Bueno, el juego va de la siguiente manera, ¿vale? Cuando te toca tu turno Lanzas dados Y... Cada uno Bueno, lanzas los dados de cada personaje ¿Vale? No es que tú pillas este dado y se lo pones a este, no Cada personaje lanza su dado ¿Esto qué es, por cierto? Esto es una mano ¿Este dado qué hace? ¿Cómo lo puedo ver? Redirige todo el daño del enemigo y sus efectos A otro aliado Ah, no, de un aliado a mí Y me escudo por 3 Vale, o sea, tienes que mirar Esta rata va a ser 3 de daño Aquí, al fighter Pues entonces, algo así ¿Cómo lo... ¿Cómo lo utilizo? Bueno Ataque Vale, esto creo que son 3 de daño ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo ver las cosas ahora? Ah, que puedo ordenar las cosas Vale, son 3 de daño Esto es un escudo de 1 Y esto es un escudo de 2 Y esto podemos re-rollearlo ¿Vale? Es a X Vale, todo mal Entonces ¿Qué pasa? Una vez están asignados todos los dados Tienes que mirar Qué va a ser cada enemigo Por ejemplo La rata va a pegar de 2 Aquí Esta rata va a pegar de 3 Aquí Y el jabalí va a pegar de 2 A los enemigos A los personajes de arriba y de abajo Entonces, ¿cómo hacemos esta vaina? Vamos a defender A este ¿Vale? Y tú vas a utilizar esto Para redigir el daño de este ¿Vale? Por lo cual Tú te vas a comer 2 Y 2 son 4 Lo vas a mitigar todo Y estos 3 Los vamos a mitigar Pues con tu escudo Te vas a defender de 1 Pero podemos matarnos una rata Pumba ¿No? Y ahora mitigamos todo Estos 4 de daño están todos mitigados con esto ¿No? Finalizar turno Pum Y pum Los enemigos Barajan sus dados también ¿Va a pegar de cuánto? 4 de daño Ok Y tú vas a pegar de 2 Vale Pues Esto no sé muy bien ¿Qué es? ¿Qué es este dado? 1 de daño Y explica vulnerable 1 ¿Qué es este dado? Repeler Un daño a todos los enemigos Vale Ah Un daño a todos los enemigos Que ataquen a este objetivo Vale ¿Y si hago esto? Si hay una calavera Al final Espérate El botón del final Un héroe está a punto de morir ¿Cómo? Ah Va a pegarle de 4 Y tú vas a pegarle de 6 De 2 Perdón O sea 6 en total Vale Igual me he calentado ¿No? ¿Cómo puedo quitar el dado ahora? Ah Una vez has puesto los dados Ya no puedes quitarlos Hostia ¿Y yo cómo hago esto tío? Oh Y va El ha liado Vale Pues defiéndele Y defendedle Ya está 3 Se comerá 3 de daño Tú métele vulnerable a este Y tú atácale Pues a él ¿No? Le quitamos 2 Quiero matar al jabalí tío Esto lo renobleamos Vale 3 de escudo Tú vas a pegarle a este ¿No? Pues mira Defiéndete Y tú vas a pegarle 2 aquí Defiéndele ¿Podemos cargarnos a la rata? Bueno Ah Tiene como un escudo todavía ¿Y tú? Vale Desviamos Ya está ¿No? Ataques Y ganamos Un ataque Reroll Otro ataque Vale Esto era Repeler daño Pero podemos matar al cerdo Y podemos cargarnos a la rata Ya estaría Esto creo que es level up ¿Vale? Ese simbolito que ponía hacia arriba Es cuando sube de nivel Y puedes elegir Ah Le cambias la clase De luchador Puedes subir a gladiador O a warden Esto de 7 y 10 Supongo que son los puntos de vida Y le cambia el mazo entero Por 2 de daño contra enemigos Con la vida total O sea con la vida completa 2 de daño Esto es súper Es súper tanque A random tier 2 Level up ¿Qué es eso? Vamos a subirlo a gladiador Uno Supongo que es el nivel ¿Esta es la vida? Sí Vale Eso es la vida Ok Continuo Goblin archer Y goblin Tú vas a pegar de 4 Tú vas a pegar 1 A estos 3 Y tú vas a pegar 2 Aquí Esto no me acuerdo Que objeto era Vale Es un lío Vale Vale Y esto no Rerrola esto Es un juego que hay que jugar con mucha calma Porque es complicado de cojones Back row ¿Qué significa back row? Vale A pegar 1 a todos Tú vas a pegar de 4 Esto es lo que más duele Supongo Podríamos redirigir ese daño ¿Vale? Y tú defenderle Ah no Tú pegas y te defiendes Ah vale Línea atrás Es que no puedo atacarle a él Pues vamos a intentar matar al goblin ¿No? ¿Esto metía vulnerable? Ok Pues queda aquí Y tú queda aquí Vale No puedo defender a nadie Vale Vale Lo voy pillando Esto me lo llevo No quiero nada ¿No? Defensa Defensa Esto ¿Y aquí qué podemos buscar? Vale Voy a intentar cargarnos al goblin ¿Verdad? 4 y 3 1 a todos Goblin muerto Al que era muerto Vale Cofrecito Un gran corazón ¿Esto qué es? Replace the middle side with Hell 7 Ah vale Que supongo que cambia uno de los dados El dado central La cara central Por esto ¿Y esto? ¿Y esto para escudarte? Y esto de objeto De tier 1 Tío No lo entiendo Ah vale Puedo ponerle esto A cualquiera de ellos Vamos a ponérselo a él ¿Lo puedo quitar? Lo puedo quitar también O sea Este no tiene casi nada ¿Eh? Ah eso No vale la pena Hacer eso Se va a poner al monje El monje es el que va a ir de De support ¿No? Más o menos Hostia va a pegar de 4 Y de 4 Joder Coño con los 4 ¿No? Todo defensa Todo defensa Ah esto es un cleanse Ah escuda y mete cleanse Vale 4 y 4 Pues 2 aquí 2 aquí Y tú 2 aquí 2 aquí Jajajaja Y tú Bueno se come este 2 Esto es un cliff ¿No? Que mete uno a todos Vale voy aprendiéndome Los iconitos Sobre todo Hay que matar al lobo O sea que me faltan Me faltan como Buenos ataques ¿No? ¿Me puedo cargar al lobo? No me lo puedo cargar Tío Vale pues redirige Aquí Redirect ¿Me lo puedo cargar ahora? Esto no es malo Está muy bien Y esto ¿Qué remedio? A ver le queda uno de vida Vamos a hacer así Le meto de uno Aunque habría sido mejor Meter vulnerable ¿No? Tú me echas 3 ahí Y 3 al medio Ok Te has defendido Ahora he defendido todo Bien Bien Esto Esto me sirve 3 y 2 Vale Perfecto Esto era repeler ¿No? Escudito Y esto Vale Esto era Un daño a todos Esto para ti Esto para ti Bien Podemos subir de nivel Otro de los personajes Podemos convertirlo en Armorer O en Trapper Trapper ¿Qué es? Esquiva todo el daño Y los efectos del Del enemigo Y la calavera Mata un enemigo Que tenga 4 de vida O menos Ranged Ah encima es Ranged Que puede Hostia Aquí viene un boss Vale ¿Y ese tío Que es? Escudo Heavy Me gusta Trapper La sube de nivel Y se cura Ah se curan todos Al acabar el combate Hostia Creo que eso pega 3 a todos ¿No? 3 en Cliff Y regenera uno de vida Al final de su turno Vale 3 en Cliff No mola eh Vale Podemos tanquear eso Vamos a meterle Vulnerable Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Le acabo de reventar Y Tú desvía El de este Joder Otra vez 3 en Cliff No me mata Bueno Está muerto ya Creo eh Vale Metemos el vulnerable Le quitamos 2 ¿Y esto? Añade paciente Al lado izquierdo Por 2 Si no se ha usado Este turno No entiendo Voy a darle esto A random tier 2 item Ah vale Me da un objeto Aleatorio de tier 2 Le da Ranged Al lado izquierdo ¿Cómo va eso? No lo entiendo No lo entiendo bien Tío Ah Hace ranged este Vale Pues a ti te queda Muy bien esto Vale Lo he entendido Ha convertido en ranged Ese ataque ¿Sabes? Este de aquí El lado izquierdo Vale Snake Supongo que me va a envenenar Uno daño Y mete veneno Tú pegas de 4 Y tú pegas de 2 Y veneno Joder Vale Podemos intentar matarnos Una de las serpientes A la que pega 2 ¿Verdad? A tu casa Tú vas a pegar Uno arriba Y tú vas a pegar 4 abajo Vale Así ¿no? Ya está ¿Qué es esto? 3 daño Eliminar Eliminate Target Must Have The less HP Esto era lo de negar ¿No? ¿Puedo matar a todos ahora? Ok A ver Me puedo cargar a este tío ¿What? ¿El otro ha huido o qué? ¿Guardián o warden? Warden Miliciano y serpiente Uno Uno Y tú pegas 4 abajo Vale Está muy bien Esto está bien Esto también Así está perfecto ¿No? A ver Podemos matar Una de las serpientes De nuevo Y ahora queda defendernos De esos 4 Y de esto Aquí del centro Pues desvíalo tú Ok Todos pegan a él Pues defiéndele Perfecto Lo que tanquea el monje Vaya bestia Eh El miliciano se ha ido Esto es lo de curar ¿No? A ver ¿Cómo funciona lo de curar? ¿Cómo funciona lo de curar? Le ha curado un poquito la vida ¿No? Bueno La vida que le quedaba ¿Y esto qué era? Mató un enemigo Con 4 menos de vida Por lo cual quiero probarlo A ver si hago así Whetstone Le sube Más uno Pip to all Basic damage Vale Le sube Uno el daño De todos los ataques Wow Le sube Uno el daño Todo Igual renta más aquí Este ya pega bastante ¿No? Se la ponemos a este Este no funciona Supongo porque Estos no son básicos Pero estos sí Es raro Porque estos sí Y estos no No lo entiendo bien Bueno Vamos así Ogro y ogro Tú pegas de 2 en cliff Y tú pegas 1 a 2 Joder Vale Me puedo cargar uno de los ogros Vamos a empezar con esto Ok Y creo que le puedo meter Uno de 3 Y lo puedo ejecutar ¿No? Perfecto Y tú pegas 1 a todo Vale Bueno pues me defiendo ¿Qué es la barrita amarilla señores? Ah mira aquí lo pone Esto significa 1 pip to all sight of this fight K5 de vida Pip to all sight No sé muy bien que es Vale 3 a todos Hay que matarle El vulnerable Esto no me vale Joder No me sirve nada Vaya basura Vaya basura Tío Y tú nada El ogro intenta escapar ¿Quieres dejarle escapar? No Y si no le dejo escapar ¿Qué pasa? Loco Un poco Un poco raro Vale Mira sube a veterano O este sube a sharp shot Mata un enemigo con 6 o menos de vida Me mola mucho este Continuo Agnes Zita Y Magrat 3 daño Descend Pega al objetivo Debajo Este pega al objetivo Con más vida Daño a todos Vale Hay que matar a Magrat Podemos matar a Magrat Desviar está bien Vale Lo primero es esto 3 Vale Esa muerta Voy a pegarle de 7 Es muchísimo Se queda uno de vida Voy a pegar de 5 Voy a pegar de 5 ¿Qué pasa si te matarán un personaje? ¿Sabes? Eso me da curiosidad saberlo Vale Cúrate Perfecto Esa le quedan 2 de vida Por lo cual Espérate Esto va aquí 100% Esto va aquí Perfecto Chaval Cracket Plate Menos 4 de vida máxima Pero al principio de cada turno Te escudas de 4 Hostia Es muy bueno Óbolo Añade Death Wish A los dos lados de la derecha Death Wish por 2 Si estoy muriendo este turno Un objeto rando de tier 4 Ah vale El tier Esto es tier 4 Ok Es el tier correspondiente Su nivel de ítem ¿No? Creo que no es malo esto Y se lo podemos poner a este Al warden Hostia Mucha peña aquí Buah Pegan del puto horror Voy a pegar de 8 Los enemigos Pegan del puto horror ¿Qué está pasando? Voy a comer daño Creo A ver El imp Hay que matarlo Porque es el que más pega Y luego me quedan 3 ahí 4 ahí Oh Pegan todos muchísimo Tú pegas ahí Tú pegas aquí ¿Me lo tanqueo todo? Se queda uno de vida El soldado A ver ¿Qué puedo hacer? ¿Me puedo cargar al imp? 8 de daño Ups ¿Qué significa eso? Pierde un héroe Durante tu turno ¿Qué? Ese va a tanquear Tanquear Vale Van a tanquear Todos ¿No? 3 4 Y 3 Pero he perdido Un ewe Lo recuperaré Quiero saber Si lo recuperaré Esto es lo de matar Que está bastante bien Vale Lo he recuperado Vale Sube tier 3 Un brawler O una valquiria No puede morir este turno El aliado objetivo No puede morir este turno Resucita Los héroes Los dos héroes De arriba De más arriba 4 daño Y death wish Prefiero utilizar esto Prefiero este Muy poquita vida Porque tiene la poca vida Vale Ya no le sirve esto No funciona con nadie esto Ah si coño Si funciona Añade ranked Pues a este Spiker Y fanatic Me pega de 4 Y el recibe 4 Y tu me pegas De 7 abajo Esto no me vale para nada Esto que era 3 daño a 0 No se que es pip Señores No se que es pip Dicen más Un pip Por cada escudo que tenga No se que es pip Si le pego de 2 No le pego de 4 1 2 3 4 5 Quiero probar una cosa Vale Pero no estoy seguro Si lo haré bien Oye El monje no sube de nivel ¿O qué? Ok Quiero probar una cosa Quiero probar esto aquí Ah Lo amarillo también es vida ¿No? Pensé que lo amarillo Era escudo O algo Vale Vale Lo de acero ¿Qué era? Señores Más 3 damage Steal Steal One No se que no se ¿Te puedo matar? ¿Cuánta vida tienes? 3 4 5 10 12 Aquí tengo 6 7 8 11 ¿Tú no tienes ninguno de ataque? Voy a curarle Ahora sí Vale Vale, perdón Ahora sí que le puedo matar ¿No? ¿Esto qué era? 2 daños rampage Se puede ser reutilizado Si es letal A ver Bueno, le mato O sea, puedo volver a atacar Si matas a uno con este Puedo volver a atacar Eso está guapo Monóculo Añade engage Al lado central Por 2 contraobjetivos Con la vida Vale, con toda la vida ¿Y esto? Glifo de pureza Añade cleanse Vale A ver el monóculo este Ponemos por 2 al Al central, ha dicho Vale Slimer Eso es veneno, ¿no? Al de arriba Al de abajo Al de arriba y al de abajo Joder Coño Empiezan a pegarme demasiado Voy a llevar esto 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 Voy a ir full daño, ¿eh? Vale Enemies target randomly But prefer targets Who are not already dying Algunos enemigos atacan De forma aleatoria, ¿no? Pero prefieren atacar O hacer objetivo Aquellos que no están muriendo Ay, perdón ¿Quién es el que más pega? Este Por ejemplo, ¿no? ¿Podemos hacer así? ¡Ay! Se divide La puta Que lo parió ¿Qué era el rampage? Anemies con toda la vida Vale Puedo matarle, ¿no? Lo dejo uno Vale Pero estos no van a atacar Ok Entonces solo vas a pegar tú Y tú Vale Pues defiende al gladiador Vale Me está molando mucho el juego, ¿eh? Me está molando bastante, tío Mira No hacen nada Han perdido su turno Vale Se puede utilizar si es letal Quiero ver eso, ¿vale? Vale O sea, si yo mato Lo puedo reutilizar Está rotísimo Coño, el monje ha subido nivel Por fin ¿Por qué ha costado tanto? Guarden puede ser un paladín Cura y se escuda Cuatro daño pesado Está mal el paladín, ¿eh? Y el stalwart Es que el monje El monje está guapo Protegen área Mira Shield 2 cliff No es malo el puto paladín El puto stalwart este Aunque prefiero el paladín, yo creo Que el guardia no es malo Pero el paladín es mejor Vale Se ha desequipado Piedra afilar No funciona la piedra afilar con él ¿Y contigo? No entiendo Más un pip To all basic damage sites Es que no No comprendo eso No comprendo eso ¿Y esto? Vale Lo del escudo, ¿no? Al paladín igualmente Pues esto no funciona No funciona No sé cómo hacer que funcione Basic damage Es que no sé cuáles son basic damage ¿Sabes? Bueno ¡Hostia! Un boss El podrido ¿Qué va a hacer este tío? Todos los héroes obtienen menos uno De vida máxima Al final de su turno Vale Tengo que matar A los cabrones estos Vale Esto me viene muy bien para matar a uno Esto también Puedo conseguir algo mejor, creo Oh, esto está muy bien Vale, espérate A ver cómo hacemos esto Puedo matar a uno de ellos ¿Vale? Y le he pegado a otro Brawler Si esto pegase un poquito más Lo reutilizaría, ¿sabes? Esto pegaba en cliff Puede ser Ah, no Esto focusea al más grande ¿No? El boss más grande Ok ¿Por qué brilla esto? Me lo cargo Me lo cargo Tú vas a pegarle a este, ¿no? Pues venga Defiéndele Bien, ¿no? Invoca un imp Y pierde uno de vida máxima Duro, 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 duro Vale, me va a quitar otra vida máxima Invoca otro imp Me llevo esto Me llevo esto Curar, curar Nada El arco Vale, me gusta Muerte Muerto Aquí Aquí Y aquí Ah, mira Puedes cancelar una acción ¿Haces así? ¿Sabes si te equivocas? Le das aquí Otra vida máxima Perdida Me voy a meter un mordisco de seis Vale, no le mata Lo cual está bien Yo creo que puedo matar ya al boss ¿No? ¿Cuánto vida le queda? Tres Seis Le quedan ocho Pues puedo hacer así ¿Por qué no? A esto Vamos ¡Qué guapo está! Trece de veinte Es que es un objeto Escudo fantasma Al principio del turno Te escudas dos Y copias un... Vale Lo de copiar dos Se lo voy a poner a este tío El paladín es bastante tanque Aunque yo creo que esto Debería ponérselo a él ¿Sabes? Al monje Se lo voy a poner al monje No, se lo voy a poner al paladín Continuo Sniper, sniper Fantasma Sniper, sniper ¿Sabes qué me hace falta, tío? Algún ataque en cliff Vale Esto era pesado Ah, vale Pegas al de delante Los demás están detrás Es inmune Se ha hecho inmune Pues esto es una putada, ¿no? Bueno, es sniper menos Sí que es inmune, sí A ver O sea, si le pegas una Se vuelve inmune Cinco ¡Hostia puta! Creo que se me mueren dos personajes Vale, pues cárgate a este Se siguen muriendo dos personajes Así les... No, se muere el monje ahora Hostia, estoy muy jodido, señores Porque con esto no lo puedo pegar Voy a huipear O sea, irremediablemente Voy a perder personajes Cinco, cuatro Pues sí, creo que voy a perder un personaje A ver, si golpeo y se escuda Vale, sobrevive Vale, sobreviven todos No sé cómo lo he conseguido Pero me han sorrido todos Qué locura, ¿eh? Lo de que se vuelva inmortal Me parece una putada eso A ver, ¿le puedo matar a todo el mundo? Vale 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 Esto no y esto tampoco Nada Bueno A ver, ¿puedo matar al fantasma? Lo reutilizo Va a matar al monje, ¿eh? Ok Pues cárgate al que mata al monje Ahora no muere nadie Estoy más tranquilo Tú puedes matar a cualquiera Defiéndele Cúrale Y pégale Me gustaría subir el daño de esa Intenta huir Si le dejo huir, ¿qué pasa? Interrogante Vale, los enemigos intentan escapar Si piensan que la batalla No, pues que no hay esperanza en la batalla No hay ningún beneficio De cualquier Vale Autoflee Sí, ¿no? Eccentric Y estoico Eccentric Esto es una mierda, ¿no? Hostia, qué mierda ¡Hostia! Muy bueno esto Pegas al 4 al de arriba Y 4 al de abajo Estos estuneas Me gusta mucho este No Gente, no sé cómo No sé cómo va a ser funcional La whetstone, ¿eh? Vale, espera el número 14 de 20 Me pasaré mi primera run Señores Pegan mucho esos pendejos Venga, me llevo todo Puedo matar un null ¿Qué pasiva tienes? Excerter next turn A ver, ¿puedo matar uno de los troll? De los... ¿Por qué no le he matado? ¿Por qué? Se supone que yo hago 3, ¿no? Reduce el daño recibido De habilidades y dados En 1 Bueno No pasa nada No pasa ni media, ¿no? Vale, los puntitos Más un pip Es que no sé qué es pip, tío No sé qué es pip Vale, que iban a morir todos Puedo evitarlo A ver, lo suyo será Nos cargamos a ese, ¿no? Vale Sobreviven todos Cura... Pues yo qué sé Ahí, se escapa Iron Head O 6 de vida máxima Inmuna al daño Durante mi propio turno Ah, vale Me llevo el casco este, ¿no? ¿Quién tiene poca vida? El paladín tiene poca vida Por el escudo, ¿no? El brawler Vamos a ponerle... No, el gladiador Toca ponerle el autoescudo, ¿eh? Que el gladiador Lo está pasando bastante mal Troll Hydra ¿Qué hace el troll? Regener uno de vida Al final del turno Y la Hydra Si muere I die If I take damage Five times Ah, vale Moriré si recibo cinco de daño En un turno Vale, puedo buscar daño Daño, por favor Vale, perfecto Ah, pero claro Esto exige mierda Cagadón monumental, ¿no? Esto va a pegar Cinco en cliff Se me muere este pavo, ¿eh? A ver, puedo intentar matar al troll ¿No? Porque no puede Haz el que más vida tiene Cagada, tío No le puedo tirar esto a ninguno Oh, qué cagadón, señores Ahora le pega a este Estoy jodido, ¿no? No puedo protegerle de ninguna manera ¿Qué es esto? Vale Y esto no sé qué es Ah, vale, ok Los objetivos Se me muere el pavo este Estoy bastante fucket No puedo matar ninguno Es que este ataque Este es el ataque que solo puedes hacerlo Cuando está a seis de vida Se he debido a menos Pero claro, si yo pego esto Bueno, sigue siendo el que más vida tiene, ¿no? Ok No No puedo hacerlo así Este ataque nunca podré pegárselo al troll, ¿no? De ninguna manera No Esto es una liada, tío Eh, cinco logros Me han dado un logro Indeciso Vale Indeciso Nada Se me muere un personaje, señores No puedo hacer nada para evitarlo Se me muere el sharp shot este ¿Y qué pasa si se muere? ¿Lo recuperaré al final del turno? No creo, ¿no? Hostia Ah, veneno Whippet, señores Esta hacha Lo del ataque pesado Es un poco mierda, ¿eh? El ataque pesado es bastante mierder Es que el ataque pesado te exige pegar siempre el que más vida tiene Entonces Es que me gustaría ganar solo para ver si Si recupero a los héroes Vale, puedo matar a este tío Cúrale Eh, me falta un ataque, perdón Que yo creo que no los recuperaré Creo que ya los pierdes para siempre Le quedan 10 de vida ¿Le puedo quitar 10 de vida? Vale, tengo 7 ahí ¿Tú cuánto ataque tienes? ¿Tienes un ataque de 3? No No Uno de vida Tócate la polla, tío Perdió 3 héroes en este combate Ah, los recupero Ah, pero heridos Los recupero heridos Mira, el gladiator sube a bárbaro o a líder 8 de daño Pain O sea, yo le hago 8 y yo recibo 8 Qué locura es esa 10 de daño muero Esto es para combinarlo con la Valkiria, ¿no? Este tío lo combinas con la Valkiria Que tu héroe no puede morir En X turno Vale ¿Y el líder? 3 random tier 3 A random tier 3 level up A ver esto Ah, mira Ha subido este tío Que estaba débil, ¿no? Tengo que ponerle esto a él Que se escude él O a... No, a este mejor Hostia, tú Tarantus le va a meter una hostia ¿De cuánto? De 12 Kill the topmost enemy Estoy fuerísimo ahora mismo Esto estunea al enemigo con... Con la misma vida o menos Este ataque que hace 7 de daño, Xer Vale No, es que Lo que necesito son... Ataques más pequeños, ¿no? Me puedo llevar el stun Vale Eh... Supongo que tengo que matar a las arañas pequeñas ¿Verdad? Sería lo suyo Vale, me cargo una araña Espérate, ¿esa araña aquí me va a pegar? Es que va a matarle a él Vale, ya no le mata Está bien Puedo tunear una araña Y quedará el mordisco Otro mordisco no, porfa Vale, me antoja por él Le meten veneno y tú Vale Me falta un dado aquí ¿Qué es esta mierda? Blank, Xer Ah, ya sé lo que es eso Es verdad, tú pegas ese golpe Y tu siguiente... Y ya no puedes atacar en un turno, ¿no? Vale Está bien Júrale No, la araña no me la puedo cargar O sea que no podía cargarmela con ese ataque Ya está Bien, ¿no? No invoques más arañas, porfa Otra vez ¿Esto qué hacía? Ese ataque Inflige 3 de daño no bloqueable Ok Menos 3 a todos sus pips Es que no sé lo que es pips Esto no me sirve, ¿no? Vale Vale Lados con valor menos 1 no pueden ser jugados Bueno, menos mal que sobrevivo Se está complicando un... Me lo mata, ¿no? Sí, me lo mata Vale, vale, vale Vale y vale Está muy bien todo ¿Le podemos matar? ¿Se ha muerto un personaje? ¿Por qué se ha muerto el personaje? ¿Por qué se muere el personaje cuando lo ataco? Ah, está envenenado Ok Se muere igual ¿Por qué? No entiendo No entiendo No entiendo por qué me muero No entiendo por qué se muere el personaje ¿Y si no ataco? No entiendo ¿Qué cojones pasa? ¿Por qué se muere? Envenenado 3 Pero tiene 4 de vida No lo comprendo Bueno, pues nada Pega No lo he entendido, señores Olimpian Triente Olimpico Añade Cliff Yellow heroes only Más 1 pip to all Es que no sé qué cojones es pips Creo que no me lo han explicado, ¿verdad? Voy a llevarme esto Puedo meter cliff a un arco O a esto de aquí O a esto de aquí Ah, pero tendría que quitarle esto Meterle cliff a un arco no es malo, ¿eh? ¿Y si le metes cliff a la curación? No funciona, ¿no? La whetstone sigue sin funcionar con nadie Le meto cliff al arco 3 a todo Vale, estoy bastante jodido Me matan a este, ¿eh? ¿Puedo stunear con esto? Sí, ¿no? Vale, puedo stunear a algún bicho Deberías stunear a este, ¿verdad? Stun 4 Vale Está guapo eso Vale, pollo muerto Tú te defiendes de casi todo, ¿verdad? ¿De cuánto es ataque? De 7 Vale, está bien Vale, que no muera nadie Si se curan enteros, porfa ¿Esto me sirve? ¿Me sirve? Vale Pues con esto puedo cargarme el spiker Y con esto me cargo este Bien, señores Tanto bass como brawler suben de nivel ¿Qué es esto? ¿Qué es este personaje rarísimo? 8 de año era 8 de año era Ha perdido la whetstone Y el 18 de 20, ¿eh? Invoca un imp ¿Esto qué es? 8 de año Ranked era ¿Y esto? 2 damage rank copycat Vale, que puedo matar aquí Los fanáticos tienden a huir, ¿no? Vale, el Peggy recibe daño a sí mismo Al brawler le están focuseando Hay que matar a este demonio, yo creo Tengo que matar al fanático, tío Lo de la vida dorada es un asco Vale, no puedo utilizar esto Ha sido un poco cagada, ¿no? Vale, comparte algo de daño Vale, se me muere gente Señores ¿Esto qué tenía? Inflige pain ¿Me mete pain en mi propia habilidad? Tengo pain en mi propia habilidad A ver si está muerto ya No muere nadie Me sirve No puedo pegar al imp ¿Por qué no puedo pegar al imp? Ah, porque vale Este es el que más vida tiene Se queda uno Venga, ya No sé, si utilizo esto Con algún personaje No merece la pena, ¿no? Me hago pain a mí mismo Vale Hay dos casi muertos Puedo meter stun Puedo meter stun ¿Puedes meter stun A este, por ejemplo? No Es con tu vida actual, entonces ¿Qué ha pasado? Es que no entiendo ¿Por qué se me mueren los personajes? I take N damage ¿Qué significa N damage? Explícame el juego, coño Vale, muerto Muerto Vale, joder Madre lo que hay ahí delante Bording bracers Más dos, más dos A lo de arriba y a lo de abajo ¿Y la capa? Vale, más dos, más dos A todo lo de arriba y lo de abajo Vale, esto no funciona aquí Esto sí Bastante bueno Aunque igual lo sí Sería No, aquí no A ver si está bien, ¿no? Sí, está de cojo Vale, a ver si consigo pasármelo A el brawler lo matan Salvo que pueda focusear a alguien Tengo que matar a los snipers, ¿eh? Los zombies, ¿qué hacen? Muero si recibo cuatro ataques o menos O más, perdón En un solo turno Creo que es basura todo lo que me están dando aquí Vale, me sirve Me sirve El stun me sirve Claro, es que no puedo pegar Qué putada, tío ¿Ha muerto? ¿Cómo es que ha muerto? ¿Cómo me lo he cargado de una? ¿Cómo le he matado de una? No he entendido Tú vas a pegarle de cinco Y el otro sniper imagino que de cinco también Vale, estunearlo No puedo estunear No puedo estunear a un enemigo frontal Hostias O sea, no puedo estunear a un enemigo de atrás Digo, vale Estuneo a un de esto Mierda cagada No sé cómo les mato, tío Ok Brawler podríamos convertirlo No, no Nah, su set está muy guapo como para convertirlo Y al estoico, ¿esto qué es? Cinco daño Cantrip Se activa durante el rolling Si cae What? Vamos a llevarnos a este tío Vámonos así Dragón, señores Hemos llegado a la fase 20 ¿Cuánto pega esto? Cinco otros enemigos Vale, perfecto Gracias Me puedo llevar esto Esto no Esto sí Esto no Esto no Esto sí también El hacha grande no Bueno, venga El hacha Toma Mola Y lo puedo volver a utilizar Lo puedo volver a utilizar ¿Por qué no puedo, coño? Ah, vale Que están detrás ¿Cuánto va a pegar este? Dos Vale, perfecto Cargata ese Nice shot Vale Dios Otra bola de fuego Se me mueren Pues se me mueren aquí varios Vale, puedo matar a ese Se puede escudar Y quizás se salve Cagada Cagada monumental ¿Te salvas? Se salva, campeón ¡Qué juegazo, tío! ¡Qué juegazo! Un mordisco brutal ¿De cuánto? De 15 A ver, si consigo sacar daño Con todos Perfecto Ah, pues ya está ¡Está muerto! ¡Está muerto! Classic easy Me lo pasan fácil, señores ¿Qué creéis de mí? Han muerto tres veces Cero, una Cero y una Qué guapo, tío Este es el A ver No, hombre Espérate un momento Supongo que normal Y... Vale, full ¿Y qué otros modos hay? Modos Cool No sé qué es esto Crappy GT Guapísimo ¿Vale? Slice and dice Lo tenéis a disponible Lástima que solo está en inglés Y hay cosas que no consigo entender Pero oye Me ha parecido un juegarral Déjate un like, ¿no? Chao Béda tuite Gracias por ver el video